Para mí es un honor estar aquí dando esta información que muchos de los compañeros administrativos están esperando. Es un logro sindical, coadyuvando con servicios educativos del Estado de Chihuahua para llegar a este fin, que es un éxito que hoy tenemos en Chihuahua para los compañeros administrativos, que son 2.448 compañeros que van a llevarse esta fortuna que se merece por su trabajo, por su empeño, por la calidad de la educación, por todas las situaciones que día a día trabajan en las escuelas. Quiero compartir que son tres estados los que lograron entrar a carrera administrativa y por lo tanto son 34 millones de pesos, es histórico. Gracias por siempre trabajar en el bienestar del compañero maestro, de los compañeros administrativos, que es nuestra labor, la defensa de los compañeros maestras y maestros, todos los compañeros en educación siempre con la responsabilidad y nosotros como sindicato dar la certeza de que tenemos que estar siempre al pendiente de los logros sindicales y luchar por ellos. Gracias, Profe Arias, por siempre coadyuvar con las diferentes situaciones que pudimos encontrar, pero siempre por el beneficio de los compañeros maestros y maestras de Chihuahua. Para mí es un honor decir el día de hoy que su pago será a partir del mes de diciembre del 2017. Se paga en este año fiscal. Como ya lo dije, se benefician a 2,448 compañeros de apoyo y asistencia a la educación. 933 son de nuevo ingreso y 1,515 son de promoción.